Los estudios Disney son los estudios número uno en el momento, se dedican a hacer películas de superhéroes de Marvel, se dedican a hacer dibujos animados y se dedican a hacer películas de acción real de dibujos animados, como es el caso de esta cinta, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia Para los que les gustó la película animada de Walt Disney, que también ha sido musical y ha sido llevado a Broadway, esta película les va a encantar, técnicamente impecable, con un diseño de arte espectacular y unas actuaciones que al final los van a sorprender. Ya todos conocen la historia, obviamente, pero por eso digo, a los que la conocen y son fieles seguidores de esta obra maravillosa de Disney, no se van a decepcionar, es plano a plano, es copiada tal cual a la animada, error craso que cometió una película que hicieron de La Bella y la Bestia, versión francesa, que se alejaron de lo que la gente está acostumbrada a ver, en cambio en esta ocasión no, en esta ocasión es tal cual como la animada, las mismas canciones, las mismas versiones, en fin, no se sale para nada de lo que a todos nos ha gustado, espérense a los créditos, de principio a fin una película súper bonita, sobre todo a las niñas, yo sé que las niñas están esperando mucho, mucho esta película y bueno, no se van a decepcionar y bueno, La Bella y la Bestia en cartelera, un tip, próximamente también Disney está haciendo la versión animada de la película entre el Rey León y Mulan, entonces es una de las primeras tres sagas de esa película y bueno, yo la recomiendo, La Bella y la Bestia en cartelera. La Bella y la Bestia en cartelera La Bella y la Bestia en cartelera